Luis Alfonso Escobar, gobernador del Departamento de Nariño, se refería al proyecto de ampliación del aeropuerto San Luis de Ipiales, el cual beneficiará a usuarios de Aldana, Ipiales y usuarios también del Departamento de Nariño, y desde luego su conexión con el interior del país. Nosotros no íbamos a dejar que esta vez, por una consulta y por no concurrir, se cayera la consulta y se cayera un proyecto tan importante para Aldana, Ipiales y para todo el Departamento de Nariño. Es un ejemplo de confianza y de confianza en la palabra que nosotros hemos empeñado con nuestras comunidades, ellos nos están creyendo y lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la palabra. Por su parte, Carmen Elena Ordóñez, delegada nacional de consulta previa, mencionó que a través de mesas de concertación con los resguardos indígenas en la región, se cumplió con lo planteado para la realización de las consultas previas en este sector del departamento. Los esfuerzos y las intenciones del Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, el doctor Álvaro Echeverry, desde la semana anterior, en mesas de concertación, de trabajo con los dos resguardos, hoy finalizamos con una satisfacción enorme, principalmente porque se cumplió con todos los principios de una consulta previa, de participación, de libertad de las comunidades, donde sintieron ellos garantía plena de su derecho. Y hoy estamos en plena satisfacción como Autoridad Nacional de Consulta Previa. Finalmente, el alcalde de Ipianes, Amilcar Pantoja, dijo que este es el resultado del diálogo y la concertación con la comunidad, con lo cual se prevé mayor inversión para este sector del departamento de Nariño. Hay que juntarnos para dar resultados. Se ha logrado un hito histórico en la gestión que las futuras generaciones también van a valorar y evaluar lo que hoy se ha generado. Se ha generado confianza estos encuentros de diálogo, de consulta previa, que en una semana se lograron materializar, van a permitir que 155.200 millones de pesos se inviertan en el territorio.